Vamos a escuchar ahora parte del repertorio del coro La Leyenda, un coro joven con pocos componentes sobre el escenario, pero con una fuerza de voces increíbles. Y no tengo a la madre, maltratan a sus mujeres, sin importarle nada a los sinvergüenza que hacen las leyes, con sus brazos cruzados los juzgaré por el año que viene. Ninguno tiene cojones de arreglan los martilleros, a mí que no me pregunte, soy de otro ministerio, pero en el Congreso llega el momento de abrir la mente. Él se vuelve inconsciente y se preocupa de los demás, mirando al pueblo, dame su brazo de par en par, porque ha comenzado otra vez la campaña electoral. Él, vos teme usted ciudadano, los problemas cotidianos le puedo solucionar. El castillero y la patera, el paro y la violencia, nada nunca será igual. Y al ganar las elecciones, otra vez en sus sillones, cuatro años pa' mangar. El coro de la leyenda que, recordemos, ha sido el único grupo de carnaval que ha sacado un caballo. En las tablas de esta trofalla, en la presentación. Escuchamos los cuplés. Voy a ponerte dos cuernos, dos cuernos con chiriciones. Este zorro, su raro, 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 su raro. Y salgo los dos, tarandando todos los tarandajas, que te molestes, tú me tendrás. ¡Shh! 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 Y al comparte, marca tu mirada, me quito la capa, me quito el sombrero. Y bailando un banquillo, y dame, le digo, te quiero, son del carnaval. ¡Shh! 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 La Nasa agarra un patón, busca unidad inteligente, por si hubiera traterrestre. En el espacio exterior, mi espada es de fuego, no tendré sosiego, si alguien agarra y ensucia su olor. Nosotros nos vemos bien, que se gaten tanto duro, existiendo aquí en la tierra, tantos lugares oscuros. Que la Nasa no investiga, el misterio que a mí me intriga. Estudiado, aunque lo vive la gente, en el palco del jurado, haya vida inteligente. Este toro, zurra, los zampones, o gato, zumbado y zarra patroso. Zapatote, sojete, saque, los altudos, zumbones, zangolostroso. Tarandando todos los tarandajas, que te molestes, tú me tendrás. ¡Shh! 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 Pa' que marca tu mirada, me quito la capa, me quito el suplero. Y bailando un tanquillo y tanas, te digo, te quiero, son de carnaval. ¡Shh! Cuando esa piedra cayó, en la calle de la palma, no tocan nunca el horrito. Nos tiramos entre dos, ni espadas de fuego, los lentes son ciegos, si alguien acaba y ensucia su olor. La bomba es la que ya está, con su cuadrilla ensayada, a zangarlo en marihuela. La bomba es la que ya está, con su cuadrilla ensayada, a zangarlo en marihuela. La bomba es la que ya está, con su cuadrilla ensayada, a zangarlo en marihuela. La bomba es la que ya está, con su cuadrilla ensayada, a zangarlo en marihuela. Y hago pa' que marcas tu mirada, me quito la capa, me quito el suplero. Y bailando un tanquillo y tanas, te digo, te quiero, son de carnaval.